Talleres en forma de juego, demostraciones en vivo y visitas guiadas son algunas de las atracciones del festival. Dentro de Innova también se lleva a cabo la feria de ciencias de la que participan alumnos de 230 escuelas. Proyectos como papel hecho de pasto o un lavamanos automático llaman la atención de los pequeños visitantes. Nosotros acá en Innova podemos ver todo junto cómo aprender mediante la tecnología, pero durante el año en la escuela, ¿cómo se hace esto? Hay muchísimas iniciativas del ministerio que tratan justamente de eso, de aprender con tecnología. Lo que queremos es que los chicos empiecen a pensar y a crear con tecnologías. La tecnología es simplemente una herramienta. Entonces, desde la currícula, con robots, con programación, desde sala de cinco, hasta aprender programando en secundaria, donde los chicos pueden aprender a crear aplicaciones móviles, videojuegos, son cursos extracurriculares, gratuito. Durán cuatro horas y aprenden la tecnología que les interesa. Hay robótica con drones, hay creación de aplicaciones móviles, hay creación de videojuegos, nueces en la ciudad de Buenos Aires. Así que iniciativas hay de sobra. ¿De qué se trata el lavamanos automático y ecológico? Es un producto para darse las manos si no hay necesidad de tocar nada. Funciona con dos sensores, perdón, estas orejitas, que al taparlos se crea un ciclo de jabón, agua y secado. Y si querés nada más agua o secado, tapás uno de los dos. Este producto, hacer ecológico, tiene un proceso de reciclado de aguas grises. Y estamos ahorrando por lavado aproximadamente 4,4 litros de agua potable. Y eso es como está pensado para un lugar público o de congruencia masiva, que a mucha gente va a tener un ahorro de agua potable muy grande. Para los interesados en darse una vuelta, mañana sábado, Innova abre las puertas al público en general en Costa Salguero. Bueno, nos estamos yendo, aquellos que quieran ir a Innova, ahí tienen todos los detalles a propósito de Poppy que nos contaba de qué se trata. Bueno, nos estamos yendo en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno...